Música Bajo los acordes de los tradicionales instrumentos que acompañan un buen puñado de canciones populares, la chachona de Chema y su grupo Rosmi se presentó como uno de los grupos que participan en la 39ª edición del Festival Campirano de San Miguel. Este singular festival es la plataforma que utilizan los grupos de música campirana, conocidos popularmente como chanchonas, para promocionarse. El Festival Campirano se desarrollará el domingo 20 de noviembre en la jungla migueleña. Se tiene previsto que participen alrededor de 22 chanchonas y otras 10 agrupaciones que tocan música popular. Con imágenes y reportes de Flor Lazo, reportó para la prensa haráfica Víctor Sea. Música Música